Mis amigos de infancia cuando me dan la mano Delatan con sus ojos el doble de sus años Puedo entender que la vida no cambia En un lugar si la suerte no anda Pero son y serán mis amigos de infancia Mis amigos de infancia se levantan temprano A recoger cosechas de otros dueños del campo Su vida es una aventura diaria Necesidad vital que nunca falta Pero son y serán mis amigos de infancia La vida La suerte Quisiera Tenerte Al que sale a caminar se le cambia su destino Al que sale a caminar se le cambia su destino Yo lo que se me lo aprendí rodando por los caminos Lo que se me lo aprendí rodando por los caminos Con la vida Con la suerte Con mi herida Con mi muerte Con la vida Con la suerte Con mi herida Con mi muerte La herida de mis hermanos ¿Quién se la puede curar? La marca de tantos golpes La marca de tantos golpes es muy difícil borrar La marca de tantos golpes es muy difícil borrar Con la vida Con la vida Con la muerte Con quisiera Con la suerte Con la suerte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!